La última noticia, por favor. Llévate el libro. No, no quiero el libro. Tenés que llevarte el libro. Los libros obligatorios de enseñanza media ahora los trae las últimas noticias. Ocho textos de lectura obligatoria más un CD gratis con síntesis en audio para incentivar la lectura. Exíjalos todos los martes más 2.990 pesos con las últimas noticias. Primer libro Martín Rivas.